Eso no es dinero, son 200 pavos Eso no es joseo, cuatro putos gramos Van rulando el metro, me hablan de coches caros Viven con la mamá y dicen que escuchan disparos Muchos mentirosos por aquí en el barrio Ese es un bocazas, no es un tipo bravo Yo solo hago esto si me sobra un rato Aquí no come nadie si no pongo el plato Yo hago pasta y tu canción es de verano Yo no meto a esas golpas en mi carro Aunque te escuche tu adiós puede ser muy malo El respeto no lo dan la visita hermano Allá afuera están a gritos por un par de calos La droga al reservado, demasiado barato Algunos ya no valen ni pa' dar el palo Vivo en el barrio pero en otro lado Visto demasiadas pelis malas con malos actores Muchos que no dicen nada y tienen muchos más cojones Stay at night, destapaba hasta que lleguen días mejores La verdad y la mentira, los pequeños los mayores Visto demasiadas pelis malas con malos actores Muchos que no dicen nada y tienen muchos más cojones Stay at night, destapaba hasta que lleguen días mejores La verdad y la mentira, los pequeños los mayores Eso no es cuchi, eso es mercadillo Eso brilla mucho pero es del chino Eso es un filete, no es un solo millo Eso es tu problema, puta, no es el mío Abro bien los ojos, me mantengo activo Yo no pierdo el tiempo escuchando a esos críos Enciendo el climatizador, nunca paso frío Rulo en un vent pero he estado jodido Solo son etapas, yo ya estoy en otra Veo como esos idiotas se matan a tortas Veo a muchos de mis bros hundidos en la droga No hace falta que vengas aquí a contar mis historias Ella no es tu puta chico, ella baila sola Y te maneja como quiere porque piensas con la polla Un besito de esas luces que estoy viendo entre las sombras Solo son etapas, yo ya estoy en otra Visto demasiadas pelis malas con malos actores Muchos que no dicen nada y tienen muchos más cojones Stay at night, destapaba hasta que lleguen días mejores La verdad y la mentira, los pequeños los mayores Visto demasiadas pelis malas con malos actores Muchos que no dicen nada y tienen muchos más cojones Stay at night, destapaba hasta que lleguen días mejores La verdad y la mentira, los pequeños los mayores Son 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 mayores ¡Gracias!